El pasado 28 de marzo la Universidad de Cundinamarca realizó la socialización de los resultados del proceso de autoevaluación y acreditación en la extensión Zipaquirá. La jornada contó con una participación de estudiantes, profesores y personal administrativo. Nos encontramos en Zipaquirá socializando los resultados del proceso de autoevaluación 2022-2024 con el fin de trazar la ruta para el mejoramiento continuo de la extensión y del programa música. Desarrollamos la socialización de los resultados del ejercicio de autoevaluación en la extensión de Zipaquirá. Contamos con la participación de estudiantes de diferentes semestres académicos y de profesores que pertenecen al grupo de autoevaluación del programa. Fue un ejercicio que se desarrolló bajo la metodología de nuestro modelo educativo digital transmoderno. Hubo una interacción incluso con la tecnología. Mi percepción es que esto contribuyó para que los participantes, tanto estudiantes como profesores, se interesaran mucho más en la información y en todos estos resultados que se estaban socializando. Como programa, tenemos una calificación que se cumple en alto grado y algunas de nuestras características se cumplen plenamente. Creo que fue un ejercicio bastante fructífero para todo este proceso de autoevaluación, en el cual también pudimos ver toda la perspectiva que tendremos para la presente vigencia, tanto en primero como en segundo semestre. Hemos terminado el proceso de socializar la autoevaluación de la extensión de Zipaquirá. El resultado espectacular, una ponderación promedio de 4.3 y nos queda una gran meta y es trabajar sobre el resultado para la acreditación de alta calidad de nuestra extensión. Zipaquirá, adelante. Agradecemos por la participación en esta jornada organizada por la Dirección de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad de Cundinamarca. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.